Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por ser todo a mi modo Si notas algo así que solo dependo de mí Corrígame y hazme ver Hazme entender que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Aunque duelas me volver al camino donde un día caminé Dios háblame Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por ser todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Háblame entender que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame 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 Por favor corrígeme Aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Si se pasó a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Háblame Por favor corrígeme Aunque duelas me volver al camino donde un día caminé Dios háblame por favor por favor por favor por favor para no seguir por favor te salen por favor por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.